Llueve que llueve y yo sigo cantando a una chiquilla que me está mirando sus dos ojitos son cuerdos luceros que brillan, brillan, brillan de amor Yo le pregunto por qué ella me mira con ese brillo de amor que hay en sus ojitos y ella coqueta pronto responde que sus ojitos brillan de amor Bella chiquilla, tú me has cautivado tú me has robado el corazón Llueve que llueve y yo sigo cantando a una chiquilla que me está mirando y mientras yo canto Llueve que llueve, que llueve, que llueve y que llueve, que llueve Llueve que llueve Si me sigue mirando le sigo cantando a esa nena Llueve que llueve y bajo el aguacero siento que más yo te quiero Llueve que llueve Que llueva, que llueva, virgen de la cueva que llueva Llueve que llueve Bajo la lluvia yo me encontré una rubia Llueve que llueve Bajo la lluvia yo voy cantando y vacilando Llueve que llueve Si me sigue mirando le sigo cantando a esa nena Llueve que llueve Que linda nena la que me está vacilando Llueve que llueve Llueve que llueve Llueve que llueve Que rico es el amor cuando está lloviendo Llueve que llueve Llueve que llueve Linda 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 nena que buena Llueve que llueve Que llueva que llueva, para seguir en el baile Llueve que llueve Yo no uso capa no uso paraguah ni na Llueve que llueve Llueve ya Y 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 llueve ya, llueve que llueve Que linda rubia me encontré bajo la lluvia Llueve que llueve, que llueva que llueva Virgen de la cueva que llueva Llueve que llueve Que siga lloviendo para seguirte queriendo Llueve que llueve Oh, 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 oh Llueve que llueve Llueve que llueve Y llueve ya